Ante la ola de inseguridad, Transmilenio cuenta ahora con una red de expertos en artes marciales. Vamos a hablar de ese tema con Catalina Gómez, porque yo sí quiero saber, Catalina, cómo es que va a funcionar esta red de expertos en artes marciales en Transmilenio. ¿Qué van a hacer? Mire, Juan, es muy particular porque se están empezando a entrenar algunos bachilleres de la red de Transmilenio. Hay dos jovencitos que empiezan y que son expertos en artes marciales y también en algo llamado Parco, el que no es muy conocido acá en Colombia, pero vamos a hablar con el coronel Palomino de la Policía de Transmilenio, coronel, muy buenos días. ¿En qué consiste todo ese entrenamiento que se está haciendo acá con los bachilleres, acá con defensa personal y los jóvenes acá atrás en Parco? Sí, estamos en un propósito de mantener el tiempo libre de los jóvenes ocupados, jóvenes que de una u otra forma se han formado en sus colegios en actividades de Parco y de defensa personal. Fundamentalmente los jóvenes que estamos viendo, hay uno que está desde los cuatro años practicando jiu-jitsu, el otro joven practica karate, judo y sobre todo maneja cuatro armas tácticas como es los chacos, el bastón de mando, la tonfa y la vara. Esto es importante también con los jóvenes que practican parto porque ellos mantienen su tiempo libre ocupado, tienen su condición física adecuada y sobre todo tienen una tranquilidad espiritual importante y manejan sus emociones. ¿Esa agilidad también les va a permitir mejorar, digamos, las condiciones de seguridad dentro de la estación con los usuarios? Ese es uno de los objetivos fundamentales y ellos están preparando a sus compañeros para generar mejores formas de vida, mejores formas de prestar el servicio y sobre todo mantenerse en muy buena forma. Coronel, muchísimas gracias y esperaremos entonces los resultados. Vamos a ir viendo poco a poco qué pasa con estos jóvenes auxiliares de Transvilenio.